Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Hoy les traigo estos nuevos cortes de cabello pixie para chicas hermosas de 30, 40, 50, 60, 70, 80, no importa la edad, este nuevo look te quedará espectacular. Bueno, aquí te lo dejo, chécalo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y pues ya sabes, te espero para la próxima. Te mando un fuerte abrazo y que Dios te bendiga.